¿Qué es ese gordito lindo? Un gordito lindo con una abuela chocha Uy, mira la abuela, está más que chocha Está durmiendo placidamente mi compadre aquí Cuéntame, ¿qué ha dicho tu madre hoy día? Mi madre comió pavo con arroz, o era pollo Era pollo ¿Cómo va a hablar el matiz? ¿Va a decir pollo o pollo? Pochito Pollo po ¿Cachai o no? ¿Cachai que mi madre comió pollo? A ver la Juli, ¿cómo está la Juli? Está mejor hoy día ¿Para qué me ponís cara? ¿Tenís hipo? ¿Tenís hipo? Sí ¿Tenís hipo? Tengo yo como mucho ¿No? No, 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 no No, 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 no ¿Quieren decirle algo a la familia allá? ¿A las hermanas, al padre, al abuelito que hay allá, abuelito? ¿A las hermanas, al papá? ¿A la muñeca? ¿A la muñeca, a la escalita? ¿Qué es la abuela? Ah, no A la abuela A la abuela ¿Quién es la abuela ahora? ¿Ah, ah? Gordito Ay esos tuquitos A ver esos tuquitos Como le dicen las patitas Bueno nosotros también le deberíamos decir patitas A ver las patitas del Moti Las patitas No las tiene tan gorditas Tiene buenos tudos Chiquitito hermoso ¿Te das cuenta que tenia este cosito dentro de tu guarda? Es impresionante Es impresionante pensar que este bebe Estaba adentro tuyo así Hace un par de días atrás Estaba enrollado Este era el que le pegaba patas a la mamá ¿Quién le pegaba patas a la mamá todos estos días? Ajá ¿Eh? ¿Eh? Después de las dos horas Entonces yo de la mañana Le paro ojo Mmm 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 Estaba salida a la puchilla en la mamá ¡Ay se despertó! de guatita chiquitito ¿estás testando?